Bienvenidos a Worlds al Minuto, soy Corsario y este es el resumen del sexto día del Switch Stage. Arrancamos con Top Esports, quien derrotó a Diplos Kia por 2 a 0. Los coreanos lo intentaron, pero fueron incapaces de frenar al siempre increíble Jacky Love. Por otro lado, FlyQuest casi consigue la hazaña contra Hangualife, pero al final cayeron por 2 a 1. A pesar del gran esfuerzo por parte de la Hoja Verde, el campeón de Corea terminó siendo superior gracias principalmente a Viper. La jornada del viernes arranca con el partidazo de la semana entre G2 y T1. Posteriormente tendremos a BLG contra PSG Town. Con esto me despido por ahora. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de ninguna novedad. Me despido, soy Corsario. Hasta la próxima. ¡Gracias!